Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, 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 cuéntanos, dinos lo que va a pasar. ¿Por qué queréis saber olvidaros del futuro? No penséis en más allá, desde mí sólo el presente, pero mañana ya no vendrá. Cuéntanos, dinos lo que va a pasar, 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 cuéntanos, dinos lo Muchas, mi destino cumpliré, de que sirva la violencia, la paz yo venceré. Venga, dime lo que va a pasar, cuéntanos, dime lo que va a pasar, cuéntanos, dime lo que va a pasar. Déjame que limpia tu frente, déjame que limpia tu frente, déjame que limpia tu frente, déjame que limpia tu frente. Esto sí me hace bien mientras solo se importa, como cuando hay agua aquí, ella en cambio me conforta y yo no se lo perdí. Dino lo que vamos a cuentarnos, y no lo que vamos a cuentarnos. Dino lo que vamos a cuentarnos. Pero si alguien ve lo que hace aquí, que ibas a dejar de ti, es que no importa su profesión. Pero que tiene ya que ver con lo que dices que hay que ver, tienes que ser los consecuentes. Ella puede dar amor a nuestra detención. ¿Quién eres tú para criticarla? ¿Quién eres tú para despeciarla? Déjala, déjala en paz, déjala. Conmigo estás, si no es pecado, arroja tu piedra. Si tienes culpa, déjala en paz. Triste es que mis amigos no comprendan cómo soy, a ninguno de vosotros os importa a dónde voy. No te uspo, 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 eso no es cierto, no te uspo. ¡A ninguno de vosotros! Ay, nadie podrá nunca detener a los, si todas esas lenguas pudieras arrancar. Ay, nadie podrá nunca detener a los, si todas esas lenguas pudieras arrancar. Cristo, yo te quiero, te quieres mirar, dime que si creo en Dios, te podrás salvar. Si tú quieres Cristo, yo iré a tu reino, no te permita sobre Jesús, te bailo a tu pierna. Es lo que más pruebas necesitas, tu fuerza sobre esta multitud. Si el poder de Roma aniquilas, podrás librarnos de la esclavitud. Cristo, yo te quiero, te has visto cantar, y me ha visto si creo en ti, te podrás salvar. Me podés salvar, y solo te quiero, me quieres mirar, dime que si creo en Dios, me podés salvar. Si tú quieres Cristo, yo iré a tu reino, no te permita sobre Jesús, te bailo a tu pierna. Debes ser más fácil. Prender tus manos, no desplazas, tienes poder, viene del más allá. Todo está dispuesto y no podrás cambiarlo. Estás loco Jesús, te quiero ayudar. No, 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 no. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, tengo sed, tengo sed, Dios mío, tengo sed.